¡Oigan monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Andando! El autobús monstruoso hace bu 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 El autobús monstruoso hace bu 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 por la ciudad El zombie en el autobús hace rau 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 El zombie en el autobús hace rau 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 por la ciudad La bruja en la escoba vuela, 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 vuela La bruja en la escoba vuela, 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 vuela por la ciudad El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, 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 gruñe El hombre lobo siempre gruñe, gruñe, gruñe Por la ciudad Esa momia necesita que la lleven Creo que debemos ayudarla La momia en el autobús sentada va Sentada va, sentada va La momia en el autobús sentada va Por la ciudad El fantasma en el autobús solo flota, flota, flota Flota, 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 flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús solo flota, flota, flota Por la ciudad El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Muerde, 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 muerde El vampiro en el autobús siempre muerde, muerde, muerde Por la ciudad La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack siempre brilla, brilla, brilla Por la ciudad Oigan monstruos, subamos todos al gran autobús monstruoso ¡Feliz Halloween! ¡Eso fue divertido! ¿Hay alguien escondido por aquí? Estoy seguro de que alguien se escondió ahí Creo que es hora de que salgas Bú, bú, pica-bú Bú, bú, pica-bú Te asusté, me asusté Sus dos pica-bú Bú, bú, pica-bú Bú, bú, pica-bú Te asusté, me asusté Sus dos pica-bú Bajo la cama estoy yo Tras las cortinas estaré En el cuarto el rastú Temblarás, te asustaré Bú, bú, pica-bú Bú, bú, pica-bú Bú, bú, pica-bú Te asusté, me asusté Sus dos pica-bú Bú, bú, pica-bú Bú, bú, pica-bú Te asusté, me asusté Sus dos pica-bú En cubijas me escondí, tus pequeños pies oí En el cuarto al abrir tu corazón oirás latir Detrás de la puerta estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bubub, duevoc子, pé주고, te asustaré, me asustaré, susquítos pico Bubub, duevoc子, pé주고, te asustaré, me asustaré, susquítos pico Una calabaza sale de ese foso La luna blanca está ¿Quién es esa niña? Con el cráneo en llamas Relujes que no paran Jamás voy a gritar Es Halloween, es Halloween, es Halloween Se quedan de la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Esos zombies saldrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween Esta noche querrás Comienza a gritar Hay niebla muy espesa, son presas muy expuestas Los zombies y las brujas vendrán La luna que se esfuma La luna que se esfuma Temor es lo que sientes Es Halloween Esta noche querrás Piensa a gritar ¿A dónde se fueron los dulces? Los había guardado aquí mismo Seguro que fue uno de ellos O ellos O ellos O ellos Busqué entre los juguetes Busqué entre los juguetes No había nada ahí También fui a la cocina Pero yo no los vi Seguro fuiste tú O tú O tú O tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulce Y nuestros dulces Había azul, verde y marrón Y nuestros dulces Encontraré al ladrón ¿Qué es esto? ¿Es una pista? Déjenme ver Lo envolví en papel De regalo muy genial Creí que al abrirse Ablaudirían Clap, clap Seguro fuiste tú O tú O tú O tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces Míos Eran Ya no están Y nuestros dulces ¿Acaso regresarán? Mira Hay rastros de papel aquí Hay que seguirlos Al sótano Al sótano nos llevan Algo encontré Aquí están los dulces Por fin los rescaté Seguro fuiste tú Tú, 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 tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces La pista encontré Y nuestros dulces A ti te culparé Tomamos los dulces Los vamos a devolver Tomamos los dulces Disculpen por comer Esto es un misterio resuelto Hasta la próxima ¡Ja, ja, 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 ja! Halloween está aquí Hogueras arden Azufre y sal Y sombras bailan Aquí y allá Una calabaza Sonriente va La negra noche Llega ya ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Cuidado! Los fantasmas y los demonios están aquí Los zombies salen, lento van Hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, se va a volar Monstruos gruñen, brau, brau, brau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Busquemos un buen lugar seguro para escondernos Hogueras arden, azufre y sal Sombras bailan aquí y allá Una calabaza sonriente va La negra noche llega ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Nos vemos el próximo Halloween Este es el ritmo de Halloween Ja 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 Sígueme a mí, arriba y abajo, muévete así, dulce o truco hay que elegir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir Con Drácula tienes que saltar Hoy tus brazos tienes que levantar Y tus huesos hay que amoltar Este ritmo de miedo hay que bailar Este es el ritmo de Halloween Ay qué miedo, sígueme a mí, arriba y abajo, muévete así, dulce o truco hay que elegir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir Calabazas locas vas a escuchar Hey, go, crujiendo tu cuerpo moverás Hey, go, como un fantasma temblarás Yeah, yeah, los zombies un salto van a dar Hey, go, este es el ritmo de Halloween Ay qué miedo, sígueme a mí, arriba y abajo, muévete así, dulce o truco hay que elegir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así, Halloween te vas a divertir Ja, ja, ju, 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 ju Ja, ja, ju, 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 ju Como bruja un aplauso darás Hey, go, y tus dos rodillas vas a girar Hey, go, con tu grande boca vas a gritar Ja, ja, como una momia vas a caminar Este es el ritmo de Halloween Ay, qué miedo, sígueme a mí Arriba y abajo, muévete así Dulce o truco, hay que elegir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir En Halloween se baila así Halloween te vas a divertir El ritmo de Halloween